¡Avante, Romero! ¡Avante, Romero! ¡Eres ahora! ¡Somos! ¡Avante, Romero! ¡Eres ahora! ¡Avante! ¡Avante, Romero! ¡Avante, Romero! ¡Avante, Romero! ¡Avante, Romero! ¡Avante, Romero! Somos ciudadanos libres Comenzinos que no nos posibles Somos libres con la viejo Feliz, Romero! En este mundo todos y no somos queridos con todos ð de los sectores que ya somos él y después con el trono ¡Eres tú! ¡Avante, Romero! ¡ Ce alineó! ¡No tragam la Anna! ¡Queécuen los críeos! ¡Te reitero la cera que es emocionante! ¡Avante, Romero! ¡No luis, a todos! ¡Eres ahora! ¡Avol부터! ¡Bien, recibire! Aquí el PRI, el PRD y el PAN se están golpeando y se están diciendo. Pero en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, allá votan todo y lo votan igual sin pedirles a pedir permiso aquí. Por eso, Movimiento Ciudadano es la opción para Aguero. Que no nos espanten con el petate del muerto. Que las encuestas que traen el PRI y que traen el PRD y que quieren confundir a la gente a donde quiera que he estado en el Estado, somos la esperanza. Hay miles y miles de generenses que quieren el cambio. Y por eso, con la ayuda de ustedes también, vamos a hacer el cambio. Esta gente está agradecida y me consta. Porque usted es el único, a donde yo sé, en nuestro país, que nadie había dado un apoyo a los discapacitados. Aunque muchos hijos que se conforman con un patinero de huevo y un pollo que se muere en la laguera. Es el único de nuestro país, ningún gobierno municipal, estatal o federal había ayudado a ellos que se han abandonado en este país. Y a veces el suelo, solamente a ustedes les ha ganado un apoyo. ¡Gracias a todos los amigos! ¡Gracias a todos los amigos! ¡El cambio es la hora de la lucha! ¡Gracias a todos los amigos!